Que onda gente por Teología, bienvenidos a otro nuevo video Esta semana tenemos unos guantes neta muy chingones, muy interesantes Que me habían pedido y que yo neta tenía muchas ganas de traer Que son los Adidas Predator Pro, en este caso es el modelo de Manuel Neuer Porque es el que más me gustó Y pues vamos a checar un poco las diferencias entre estos y estos Que son los normales, los que habían estado sacando Hace poco en la nueva colección Adidas lanzó dos nuevas palmas Y en este video las vamos a conocer Si te interesa comprarte unos Adidas Predator Pro nuevos Realmente este video es para ti, entonces quédate Y pues ahora sí Ahora los Adidas Predator vienen en esta cajita Antes te venían así Me parece más cómodo, mucho más útil Tener tela aquí, se podía ventilar mucho más fácil el guante Y me parecía algo, vaya muy bueno Pero bueno ahora deciden copiarlo un poco a Nike Y traerlos en esta cajita La verdad es que a mí no me gusta Déjame en los comentarios Tú que prefieres la cajita o la bolsa Con ventilación y todo mucho más práctica para llevarlas Ahora te hacen que te lleves los guantes así Que creo que no es muy bueno Y bueno vamos a pasar a lo que venimos, a el guante Las características son prácticamente las mismas Te voy a dejar la review de estos aquí también Pero vamos a retomarlas un poco Empezamos por el modelo Es el modelo de Manuel Neuer Lo sacaron específicamente para él Se supone que es un mapa de calor Por donde está generalmente Manuel Neuer en la portería La verdad no le ve mucho sentido Porque está regado por todos lados El color a mí me gustó mucho A otra gente no le gustó tanto A mí la verdad me agradó bastante Y por eso decidí estos Está montado sobre Prime Knit Completamente todo el guante Que es realmente tela Es algo que si no lo has probado Vas a sentir un poco extraño Vas a sentir un poco raro Es un poco complicado acostumbrarse A usar tela en vez de textil O algo más normal Más usual en los guantes Sí cambia bastante eso sí se los digo Pero realmente a mí me acomodaron muchísimo Y es por eso que se convirtieron en mis guantes de partido Es el mismo material con el que se fabrican los tenis de Adidas Creo que ya todos tienen Prime Knit Menos los Copa me parece Ah no los Copa también tienen Prime Knit La tela es la misma que la de los zapatos Es un poco rígida Pero a mí me parece muy cómodo Luego nos vamos al corte Es un corte completo negativo Tiene la tira larga de Adidas de doble vuelta Que me parece la mejor Ya veremos ahorita las diferencias Pero esto es muy cómodo para meterlo Luego vienen unas inserciones de goma Para el despeje de puños Que podemos ver acá Como está un poquito más rugoso En estos guantes evidentemente se nota mucho más Porque están en color rojo y negro Es lo mismo acá que acá Y eso es todo Porque lo único que me faltó decirles es la palma Y es lo que cambia de aquí para acá Y todavía nos falta una Esta palma es la Evo Soundsec Que es la que venía manejando a ellas Desde los Adidas 6 Trans Pero evidentemente Que eso fue desde 2015 Me parece que sacaron ese modelo Era la misma palma Y se me hacía excelente Agarraba espectacularmente Eran dos palmas distintas Duraba un poco más esto Y esto era más para agarrar Yo no le vi mucho la diferencia Pero eso te decían Pero bien Adidas Y para esta colección saca dos palmas nuevas La VRG 2.0 Que es la que tenemos aquí Y la VRG 2.1 Que es la que usan Prácticamente todos los porteros de Adidas Menos Manuel Neuer A menos de que le hagan una palma específica Manuel Neuer No se lo sabría decir Porque pues no lo conozco Pero en teoría Todos los guantes profesionales de Adidas De esta colección Que es un color de hecho muy parecido Están con la VRG 1.0 Y estos están con la VRG 2.0 Ahora ¿Cuál es la diferencia? La durabilidad y el agarre Se supone Que lo que hace Adidas Con la VRG 2.0 Que es la que tenemos aquí Con el mismo agarre Que tenía esto Le agregan mucha más durabilidad Haciendo un látex No tan soft No tan Vaya No tan suavecito Pero agregando mucha durabilidad Que creo que es muy bueno Para todos los porteros amateur Porque mucha gente Bueno Más bien a nadie Le gusta comprarse unos guantes De 2.500 pesos 2.000 pesos Y que no te duren nada Entonces estos creo que son ideales Porque en teoría Duran mucho más que estos Y mucho más que la VRG 1.0 Pero en cambio La VRG 1.0 Agarra Más que ninguno O sea yo he visto unos videos Y neta la VRG Parece que es Pegamento O sea desde saliendo de la caja En cambio esta No Entonces la diferencia reside ahí La VRG 2.0 Dura muchísimo más Pero en cambio La VRG 1.0 Agarra mucho más Entonces esta es Menor grip Pero mucha más durabilidad Evidentemente Una cosa que me preguntaban Se supone En teoría les digo Porque como pueden ver Están nuevos No los he probado Se supone que es el mismo O prácticamente el mismo Látex en agarre Que esto O sea que el agarre No va a decrecer En cambio La durabilidad Si va a aumentar Porque puede ser Que pues vaya El agarre Que tanto tiene Adidas En la élite Los guantes de portero Disminuya Y pues no queremos eso Supongo que Adidas tampoco Y supongo que no lo disminuyó En cambio Lo que si es Agregó muchísimo grip Pero muchísimo Realmente se ven los videos Espectacular Pero todavía no lo tengo Entonces pues bueno Eso es lo que en teoría dicen Pero bueno Esas son las diferencias Entre estos tres látex Esta era una combinación De los dos Era bueno Pero hasta ahí Este se supone que dura Mucho más Y el 1.0 Se supone que agarra Tiene un grip Muy superior A estos dos Pronto Si les gusta Es más Si les interesa Que tengamos los guantes Con la gama O con la palma URG 1.0 Coméntamelo aquí En los comentarios Y pronto los podemos pedir Para que todos Tengan mi opinión Y pues lo podamos hacer Entonces si tú quieres Coméntamelo aquí Y vamos a seguir con la review Otra diferencia Que me acabo de dar cuenta Es En la muñequera Pueden ver esto Así está Es recto esta parte En cambio aquí La muñequera Ya no es recto No sé si puedan observar aquí Aquí esto tiene Una curvita Que se supone que es Para mucho mayor Agarre aquí Pero mira Me los intentaba poner Y ya se me andaban Tronando de esta parte Les recuerdo Estos son talla 12 Y estos son talla 11 Conseguí unos talla 11 Y me agradaron mucho Pero aquí luego Se me puede romper Porque hay mucha presión A la hora de ponérmelo El ajuste es espectacular Me encantó Esto parece poco Pero realmente Si ayuda Vamos a ver la diferencia Vamos a quitarnos Esta pulsera Aquí está el guante izquierdo Y vamos a ver la diferencia De como se ve Es evidente Estos guantes Repito que son talla 12 Además de que se ve mejor Esto Que esto Me parece todavía Más cómodo Y sientes más ajuste Ahora Yo si les podría decir Mis sensaciones con esta Si no has visto el video De 6 meses después Con estos guantes Te lo dejo aquí En los comentarios En las tarjetas del video Para que lo puedas checar Eso es todo Y listo gente Estos son los Adidas Predator Pro De Manuel Neuer Con la palma URG 2.0 Y pues si les interesa Que tengamos la 1.0 Para ver si es realmente Así de pegajosa Así de tan buen grip Tiene Déjamelo en los comentarios O vota aquí en la tarjetita Si realmente te interesaría Verlos aquí en el canal E hiciéramos una comparación Incluso en cancha Entonces pues esto es todo Mi gente Nos vemos la siguiente semana Y atentos Porque pronto Tú que todavía sales del video Porque la gran mayoría Se sale del video Pronto vamos a estarnos Sorteando unos guantes Es probable que sean adidas O un guante realmente Muy bueno Porque como saben Ya llegamos a los 13.000 En Instagram Y a los 8.000 Aquí en YouTube Así que estense atentos Porque pronto Vamos a estar sorteando Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video